Señor Ortega, por los pasillos de la municipalidad se ha escuchado que usted es un buen lobista, cuéntanos, ¿cómo es eso? Un lobista de las discotecas que hay en la ciudad de Guaraz. Ahora, ser lobista no es ningún delito, es tan normal. Bueno, ¿cómo le queda el papel de lobista? Yo no soy lobista, pero yo me considero una persona que busca el desarrollo y el conquisto de la ciudad de Guaraz. No hay una ordenanza que diga que a las discotecas se las debe cerrar como se las está cerrando. Salvo que no tengan licencia de funcionamiento o otros documentos que acrediten que las discotecas están trabajando de una forma desordenada. El hecho de que hayan matado a un fiscal en la vía pública no significa que los que tienen las discotecas, que son empresarios, que buscan el desarrollo de nuestro pueblo, tengan que pagar los platos rotos. En este sentido, si hay personas que creen que yo los puedo apoyar, yo los puedo ayudar en base a las normas, en base a las ordenanzas y en base a las leyes, estoy apto para poder ordenar y poder ayudar al empresariado guaracino. O sea, un buen papel lobista. Que con tanto esfuerzo ha construido sus locales y hoy día los quieren separar. Muy bien, pero echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo es posible que a la discoteca que usted defiende, es como lo que está haciendo el alcalde, no? Cierra la puerta de la municipalidad y abre por un costado. ¿Lo mismo? No, 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 no. Ahí estás un poco mal informado. La licencia de funcionamiento y la licencia de construcción tiene las dos vías. El quirón, el... ¿Por qué le han cerrado a la discoteca que usted está defendiendo? ¿Por qué? ¿Por qué le han cerrado? Sí. Porque se había vencido el certificado de defensa civil. Ya. Y lógicamente lo tienen que cerrar porque no osa con el certificado de defensa civil. Bien cerrado. Luego. Bien cerrado, ya, listo. Luego hace los trámites pertinentes y le otorgan la licencia de funcionamiento, lo mismo que los carnets sanitarios que estaban vencidos, los ha pagado, no en la municipalidad provincial de Huaraz, sino en la municipalidad de Independencia, porque en la municipalidad provincial de Huaraz, tenía un cartel que decía que no iban a cobrar. Está cerrado. Está cerrado. No hay atención. Vamos al certificado de defensa civil. El certificado de defensa civil lo han emitido en su debido oportunidad. Han ido los ingenieros que hacen las verificaciones necesarias y el local cumple con todo. O sea, acá no hay nada que se haya hecho. O sea, acá las municipalidades están locos. Están locos por eso no quieren aceptar este certificado. ¿O qué ha pasado? ¿Por qué no abre entonces? No, lo que pasa es que nosotros estamos esperando el proceso administrativo, que se cumple el proceso administrativo. Eso tiene sus términos. ¿Y sabía usted que ese certificado de defensa civil está observado? No, no se ha decidido. Ya, entonces tiene que leer muy bien, tiene que leer muy bien el certificado. Ninguna parte dice que está observado. No, pero, o sea, es que lo han hecho con trampa, pues. Se lo vamos a demostrar en su momento, señor, señor. Tú lo que tienes que entender, tú lo que tienes que entender es que yo no otorgo el certificado. No, se supone que si usted está defendiendo, tiene que hacerlo con muy buen argumento. Si yo pido a una municipalidad, a una ente que me dé el certificado de defensa civil y ellos lo emiten favorable, es porque está bien. ¿Y cuando hay un cuestionamiento a ese funcionario, qué opina usted? No, yo, el funcionario tiene que defenderse. Muy bien. Yo no tengo por qué defenderlo al funcionario. Claro, usted está defendiendo a la discoteca, pues. Yo estoy defendiendo al empresario, no a la discoteca. Cuando se dice, ¿qué es el dueño de la discoteca? El empresario, ¿no? A mí me parece muy buen apropiista, ¿no? Entonces, tú tienes que entender. No, lo que yo le estoy dando a conocer es lo siguiente, que el certificado médico... Tres pies al gato, tres pies al gato. No, estamos hablando sobre documentación hecha, pues. A ver, señor Rodolfo, ordenémonos, ordenémonos. El certificado de defensa civil que se les ha entregado, está seriamente observado. Y ya se lo van a decir posiblemente en el informe que saque la municipalidad. Luego de ello, pues, hablaremos, ¿no? Sacará un informe y se hará valer los derechos a tindecopi, porque la municipalidad no es un títere, no es un payaso, un funcionario tampoco, ¿no? El alcalde sabe por qué pone sus funcionarios. Y si sus funcionarios emiten un certificado, que no es un funcionario, sino son varios ingenieros los que hacen el certificado de defensa civil, no es uno. Muy bien. No es uno.